Viviana, ¿cómo te va? Checho Agustín y el equipo de La Mañana del 4 te saludamos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Me imagino que, bueno, hace muy poquito tiempo ha sido el Día Mundial del Autismo. Hemos estado, Viviana, charlando con vos acerca de cómo se viene difundiendo, de cómo se viene creciendo en lo que es la integración y me parece que esto viene de la mano, ¿no? ¿No? Seguro. La verdad, súper felices y celebramos esta iniciativa, ¿no? Porque, como bien decís, se está trabajando bien en la concientización y en la discusión y esos son, digamos, los resultados de mucho trabajo de eso, ¿no? De concientizar, difundir y vivan en este caso desde el 2020 que viene trabajando con esta sala sensorial espectacular que la verdad los felicitamos y ojalá que se replique en todo ámbito y en todos los estadios y si fuera posible, ¿no? Porque la verdad que es una iniciativa maravillosa que va a brindar la posibilidad a muchas familias y a muchas personas que están dentro del espectro o no, pero que tienen algún tipo de alteración sensorial y que necesitan de estas adaptaciones para poder disfrutar de un espectáculo como es ir a ver a tu equipo, ¿no? Vivi, aprovechando esto que bien explicás y que para mí está buenísimo, ¿qué sucedía antes cuando no existían este tipo de salas sensoriales? ¿Directamente no se podía asistir a este tipo de eventos, de espectáculos? Porque esto también pasa con funciones de cine o había alguna manera de realizar este tipo de eventos y que los chicos con espectro autista puedan asistir, ¿no? Claro. Bueno, en muchas ocasiones no se puede directamente porque hay chicos que son tan sensibles que aún con auriculares que supuestamente bloquean el sonido ni siquiera de esta manera podían ingresar porque es la vibración, es el sonido, es todo, cuando hay alteración sensorial se vive todo y se siente de una forma diferente y mucho más intensa que puede provocar hasta una crisis. Entonces, estas adaptaciones son fabulosas porque permiten a esa persona y a su familia disfrutar, como bien decir, de un espectáculo público como es, si es fanático del fútbol, poder ir al estadio y poder ver a su equipo y disfrutar de ese espectáculo como es el cine que se hizo la adaptación, por ejemplo, este domingo tuvimos una función distendida y es maravilloso cuando termina o cuando durante la función ver a los chicos que están relajados y el que se quiere parar porque necesita pararse, porque necesita hacer una descarta y regularse emocionalmente y sensorialmente, lo puede hacer sin que nadie lo juzgue ni lo haga callar, ni lo haga sentar y para las familias estar relajados, ir a un lugar donde no se sientan juzgados, eso realmente no tiene precio. Entonces, en el caso del cine lo hemos vivido y realmente cuando salen muchas familias es muy gratificante que te cuenten que es la primera vez que mi hijo pudo ir al cine o es la primera vez que mi hijo se pudo quedar toda la película o que lo disfrutó, que realmente la pasó bien. Y en el caso de los estadios nos pasa. Nosotros, como experiencia personal, mi hijo ya hace años que dejó de ir a, de seguirlo al lobo, de ir a los partidos porque había demasiados metímulos, demasiados ruidos. También hay que recalcar que la gente a veces se exalta demasiado y se olvida que hay niños. Entonces, la verdad que el flujo de ser un espectáculo a disfrutar a veces se torna muy complicado y desagradable. Entonces, este tipo de iniciativas la verdad que lo atradimos y ojalá se pueda replicar acá y en todos los lugares donde nuestros chicos quizás a veces desean participar, pero no pueden. Totalmente, Vivi. Pensaba recién en este palco sensorial, concretamente en una cancha de fútbol, pero también, nada, ¿no? Espacios donde uno pueda decir, bueno, voy a ver o voy a escuchar un recital y puedo estar más tranquilo, más relajado, puedo estar disfrutando. Porque también a mí hay algo que me parece fundamental, Vivi, y que tiene que ver con aquellas personas con autismo, pero también los acompañantes, ¿no? Cuando se da una situación donde realmente están aturdidos o aturdidas y la están pasando mal, el entorno también la pasa mal, ¿no? O sea que tener estos espacios donde se los proteja es fundamental para todos. Claro, es que no es solo la persona con autismo o la persona con diagnóstico, es la familia, es el papá, la mamá, el acompañante o el cuidador primario que tienen al lado. Se sufre en conjunto. Cuando yo digo y recalco esto de que los papás salen y nos cuentan de lo relajado que estuvieron y los felices por ver a su hijo disfrutar de una función o de un espectáculo y que ellos pudieran relajarse y disfrutar también, eso habla de mejorar la calidad de vida de la persona con autismo y de su entorno, de su familia, porque el autismo no es solo la persona autista, sino su familia, ¿no? Su entorno. Y la verdad es que no podemos jastarnos de ser inclusivos si no hacemos esas adaptaciones para que todos podamos participar y eso significa que no va a ser un lugar igual para todos, porque hay algunas personas que necesitan de esas adaptaciones y con voluntad vemos que se puede lograr. Muchísimas gracias Vivi por estar aquí en la mañana del 4, siempre es un placer escucharte y bueno, nada, teníamos que tener tu voz en algo tan especial y que además celebramos. Seguro que lo celebramos y les agradezco infinitamente a ustedes porque siempre nos acompañan, nos dan la voz para poder concientizar y difundir y en este caso, bueno, celebrar esta iniciativa. Así va a ser siempre. Se tengan una linda mañana. Abrazo grande para vos.